Me hace como poner mi micro y ahorita me regreso. Con Jaime Martínez, el líder estatal del Partido de la Revolución Democrática. Pero como traen muchos seguidores, parece bien. Para atrás. Desde Tijuana, Bana, California, México, para él. Una mujer aquí, en el centro de cara. ¿Qué tal? Una, primero, dos, tres, cuatro. Sí, pues es que... Ay, no jueces. Estamos grabando. Buenos días. Buenos días, compañeros de comunicación. Les vamos a pedir que guarden silencio a los compañeros que nos están acompañando, a las compañeras que vinieron a presenciar la conferencia de prensa. Nos han pedido los cogeros de los medios que ayudemos con guardar silencio para poder tomar adecuadamente la nota y pedirles, por favor, que no aplaudan a cada intervención porque eso dificulta un poquito el trabajo de los medios de comunicación. Entonces, para iniciar, ya saben, están convocados previamente con todo el tiempo de anticipación y saben perfectamente el tema. El tema de hoy es para dar a conocer los detalles del recurso que se va a presentar en relación a la no inelegibilidad de Jaime Bonilla como gobernador del Estado de California en este proceso electoral. Y para lo cual le vamos a ceder el uso de la voz a nuestro compañero Jaime Martínez Veloz. Gracias por su asistencia y aquí estamos. Amigas y amigos, muy buenos días todavía. Agradecemos mucho la aceptación de venir a esta conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de los avances que tenemos, de cómo hemos configurado el recurso de impugnación. De todos desconocidos, que después del segundo debate que convocó el Instituto Estatal Electoral, nosotros informamos que habíamos pedido acceso a una serie de información en donde la elegibilidad del señor Bonilla estaba claramente, ya no en duda, sino claramente era inelegible. Queremos decirles que los que saben, los abogados, señalan que hay dos momentos procesales en nuestro CEM para interponer la impugnación a algún candidato que no cumpla con los requisitos de elegibilidad. Un momento, un primer momento es el momento de la inscripción de la candidatura y un segundo momento es cuando se dictamina, o cuando se le entrega la constancia al pretendido candidato a un ganador. Y es normal que nosotros interpusimos un recurso de impugnación en el momento de la inscripción. Lo hicimos acompañar en una serie de pruebas documentales que estaban dentro de los medios digitales, incluso de páginas oficiales del gobierno norteamericano, pero ese recurso fue rechazado por el Tribunal Estatal Electoral. Entonces, un segundo momento, hasta ahí quedó, se desarrolló la campaña y después del segundo debate, o antes del segundo debate, resulta que nosotros fuimos a la oficina del registro de votantes de San Diego, California, y ahí la información es pública, solicitamos el récord político-electoral del señor Bonilla, y nos entregaron una serie de documentos que en un primer momento, incluso ni siquiera nos dimos cuenta de la información que había hecho, hasta que empezamos a revisarlo detenidamente. ¿Conocieron? Una serie de documentos. Nosotros teníamos registrado que el señor Bonilla había sido director del Distrito de Agua de Ocray hasta el año 2012. ¿Eso estaba claro? Incluso fue público y él renunció en ese año para luego irse como legislador federal. Nosotros teníamos la película hasta ahí. Pero resulta que en la información que nos dan aparece el propio señor Bonilla registrando registrando dos veces por año un comité político-electoral para participar como candidato al cargo del directivo del agua en Otay. Aparecen dos registros en el 2012, dos registros en el 2013, dos registros en el 2014, dos registros en el 2015 y dos registros en el 2016. O sea, él siendo diputado federal seguía registrando su comité político-electoral en el registro de votantes de San Diego y además ante las autoridades hacendarias de Estados Unidos, dado que estos comités políticos-electorales se financian con recursos privados, entonces tienen que darle reporte a las oficinas hacendarias de Estados Unidos en donde estos comités tenían como 41 mil dólares más o menos de 40, 41 mil dólares de recursos cada uno de ellos. O sea, nosotros no podíamos creer que hasta el año 2016 todavía el señor Bonilla seguía registrando, siendo presidente de Moreno, siendo legislador en México seguía registrándose como aspirante o posible candidato al distrito de agua de Otay. También nos entregaron la lista, el récord y todavía hasta el día lunes aparece dentro de la lista de votantes que lo tenemos certificado por el registro de votantes de San Diego, todavía aparece registrado como votante y la última vez que votó en Estados Unidos que aparece registrado fue en el año 2012 y para ser votante en Estados Unidos el artículo segundo, la sección segunda del artículo segundo de la Constitución de California te impone tres características tienes que ser ciudadano americano ser mayor de 18 años y ser residente del lugar donde apareces como registrado del artículo no es un tema del sujeto de interpretación que es lo que hoy piensa ustedes pueden revisar la Constitución de California artículo segundo la sección segunda tres características ser ciudadano americano tener más de 18 años y ser residente del lugar donde vivimos entonces lo que nosotros hicimos fue en un primer momento les enseño este documento este documento donde aparece su registro es como como miembro del partido republicano esta boca nos la dieron en el registro de votantes y está certificada atrás por el registro de votantes de San Diego después la llevamos a Los Ángeles y lo certifica un notario público de Los Ángeles y después de que se lo certifica el notario público el gobierno de California lo apostilla con este sello y después de ese hecho después de eso lo que hicimos nosotros el procedimiento que sigue es que una persona traductora autorizada por el consejo de la publicatura de Baja California hace la traducción de este documento y o sea no hace la traducción cualquier persona hace en este caso una persona traductora autorizada por el consejo de la judicatura y esa traducción está certificada por un notario público de aquí de California y este es el legajo de 81 páginas que acompañará el proceso de impugnación que haremos de la candidatura del señor Bonilla dado que la constitución de Baja California exige una residencia ininterrumpida de 15 años incluso la nacional exige 5 años que pudiera estar en duda cuál de las dos se aplicaría en un supuesto caso él se registra en el 2016 todavía aparece como aspirante a ocupar el cargo de directivo de agua de Otaipo lo que evidentemente lo nudifica aquí está en el año el 3 de febrero del 2016 entonces el señor Bonilla ha engañado en Estados Unidos y en México porque estamos participando no es lo mismo tener la doble ciudadanía eso volviera lo que puede ser es un derecho que nosotros los mexicanos pero participar electoralmente en un lado y en otro al mismo tiempo ese sí es un hecho que nosotros consideramos delictivo y que consideramos necesario hacerlo del conocimiento de las autoridades el recurso nosotros lo vamos a interponer el día de mañana por la vía normal que es entregarlo primero al tribunal de justicia estatal electoral tenemos pocas esperanzas que ahí le den paralelando por las características de sobra conocida de aquí nosotros de ahí se tendrá que ir al tribunal federal electoral pero paralelamente por ser un caso altamente de altísima importancia para la nación vamos a hacer del conocimiento del senado de la república de la cámara de diputados de la secretaria de gobernación y de la secretaria de relaciones exteriores este documento también para que ellos lo revisen y lo analicen por las repercusiones que pueda tener en un momento determinado nosotros creemos que hemos actuado conforme a la ley incorporando todos los elementos objetivos más allá de las antipatías o simpatías políticas creemos que la legalidad debe imperar en el estado y que en este caso las autoridades tendrán que resolver conforme a la ley hay un caso similar a este un famoso caso donde la persona conocida como el rey del tomate en Ceres, Zacatecas fue electo presidente municipal y ahí le detectaron la licencia de manejar en Estados Unidos y esa fue la causa por la cual le modificaron la elección no será un caso nuevo en este caso porque ya hay un antecedente entonces también por otro lado la señora Bonilla dijo que estos documentos eran falsos y estaban enterados él está en todo su derecho si realmente si lo cree pues que le diga a las autoridades norteamericanas que aquí hay una persona que al ser documentos que él es ciudadano norteamericano que nos acuse ante los tribunales que considera pertinentes que nosotros jamás nos atreveríamos a mover una sola toma de un documento de esta importancia por principios por convicción propia y además porque sería delicadísimo que hiciera algo en uno de los temas de esa naturaleza al contrario el día de ayer me di cuenta de una carta que le dirige al gobernador Tico Vega todavía Jaime Morilla firma como ingeniero y nosotros tenemos ya una respuesta que nos dio la Secretaría de Educación Pública hace 15 días donde no aparece ni el título del ingeniero ni la célula profesional ni el ingeniero que dice el señor Teneo entonces quería ponérselos a su consideración decirles que estamos presentaremos normalmente el recurso ante el tribunal de justicia electoral en el estado sea un punto de partida para evitar cualquier acción de carácter ilegal en nuestro país en materia electoral en este momento tan delicado y tan importante para la historia de México yo aquí dejo mi intervención y estoy a tus órdenes para cualquier pregunta señor nada más preguntarle si nos pudiese bueno indicar porque estos elementos digamos no tuvieron este peso cuando él fue candidato a senador por cierto caso pues ese es el argumento principal si él fue senador nadie lo le impugnó a la senaduría o fue falta de elementos para presentarlo como con lo que está usted ahorita exponiendo yo creo bueno primero en el terreno de senador la diferencia entre una candidatura a senaduría y a la gobernadora hay algunas matices primero para ser senador requiere seis meses de residencia no requiere quince años segundo nadie yo creo que le apostó hasta ahora nosotros teníamos información que estaba en las redes no teníamos una información tan sólida como esta entonces incluso en el propio caso en cuanto un elemento fundamental va a ser el tema de la residencia yo creo que incluso ni siquiera los seis meses la residencia nos cumplía sin embargo suponiendo sin conceder es un tema distinto en cuanto a la cantidad de tiempo que se requiere para ser candidato a senador y candidato a gobernador son quince años para ser candidato a gobernador y seis meses para ser candidato a senador sin embargo en ese momento no se tenía la información y además no es fácil lo tenerte o sea uno que no conoce allá nosotros dimos de pura chirito y aquí la gente en las redes sociales nos preguntamos que se ha hecho un amigo en el sentido de que me falta más de de prontas para cerrar su derrota y que si no hay camino financiado por el presidente de Australia que se me hace una campaña en contra de el jubilador electo y que el presidente tiene una de prontas para llevar a todos de esta elección a ver miren todas las descalificaciones que hay si me falta madurez o no unas dudas y otras que dos desde acá no vivo de mi trabajo soy arquitecto hago proyectos y puede haber todas las descalificaciones que haya hacia mi persona las acepto pero aquí lo que está en discusión es esto no es otra cosa o sea si uno cumple con los requisitos que reclama la constitución así es una campaña en contra para que no llegue somos adversarios tenemos dos formas de concebir la realidad con dos proyectos políticos distintos él representa los intereses de grupos norteamericanos que quieren imponer un proyecto como la de Saladora él representa intereses norteamericanos ahí diseño en esas oficinas por eso él hace énfasis en registrarse como director del distrito de Abuelo entonces a mí díganme lo que quieran en registro no personal porque soy peor chaparro gordo bueno malo que sea pero lo que está en discusión es que el señor no cumple con los requisitos del hecho que contesten esto no se salgan por la tangente señor confía en el tribunal electoral federal que obviamente en el estatal bueno pues ya ya lo dijo que no mucho pero en el federal cree que hay condiciones para que pudiese darse una revocación de esta naturaleza y las implicaciones políticas de hoy revocar una elección cuando tenemos otra elección en dos años y el próximo año ya otra vez estamos en proceso electoral y demás naturalmente cuando usted dile yo se lo plantearía a la inversa incluso gente cercana a la agonía si pasa esto si no llega a haber ninguna consecuencia de un hecho de esta naturaleza no dudemos ni tantito y de acuerdo a las propias teorías de los pensadores están recalcitrantes norteamericanos no estaríamos lejos de que nos ilusieran un candidato a la presidencia de la república por esta vía es preferible detenerlo ahora porque expuso gente demonía y ahora no las candidatiendas a la presidencia de la república yo lo he ido directamente entonces aquí la ley es la ley entonces lo que nosotros estamos exclusivamente pidiendo que se aplique la ley no nos dieron que eran elementos documentos falsos a todos a los que se preguntan vayan y acusenme a moniña que me acuse con la autoridad correspondiente de que estos documentos son falsos lo único falso que hay en esto es el título si es que lo tengo lo único falso fue la encuesta que nunca hubo dentro de Morena ellos están acostumbrados a la maldad nosotros no nos cuesta mucho trabajo lo único falso fue que ellos dijeran que se atuvieron a los topes de campaña a los 23 millones de pesos de campaña ellos gastaron mucho más en la campaña entonces yo les invito a que hagan acusación ante el tribunal y además son gobierno gobierno federal y además presume bonilla fue informante del FBI participó en procesos está documentado está aceptado por él y trabajó para el gobierno norteamericano como informante pero el escenario político que veríamos después la ley contempla las opciones cuando murió don Ecos Terán el progreso se reunió para el instituto ¿cuánto tiempo va a la ruta de esta impugnación? nosotros calculamos que un mes un mes o sea un mes al estatal al tribunal de justicia estatal y de ahí a nada más nosotros calculamos que un mes el proceso total ¿qué es lo que debería de ser para estar en posibilidades o de confirmar el triunfo o de llamar a un nuevo profesor? Jaime en este caso usted está afirmando que se hicieron la lista gorda ¿cuál es la gente en el libre? porque aceptaba una fuerza y esta es una sin investigar ni estar tratando de corrupción mire yo cuando menos porque tienen muchísimos recursos yo le voy a decir una cosa hacíamos un evento nosotros muchos hijos ahí en el salón del tigre en el mario en el mario matamor que estaba un enjambre ahí de de representantes de la línea a ver si había diez banderas a ver si había no sé cuántas cosas yo me espanté la cantidad de gente que había realizándonos inspeccionando ese evento yo sí creo ha habido otros casos donde las autoridades electorales se han metido a revisar cuando menos los elementos los argumentos que uno le da aquí no lo hicieron aquí hubo omisiones no puedo decir otra cosa pero cuando menos omisión temen ustedes que haya mano negra ahí de Andrés Manuel para favorecer a Jaime Bonilla a ver podría una pregunta una pregunta en toda la campaña de Andrés Manuel uno de los hechos que mayor peso tuvieron fue acusar o tratar de contener la participación de los gobiernos estatales en las elecciones federales se planteó que el delito electoral sería un delito grave con cárcel aquí tenemos por lo menos dos hechos puede haber más pero no son dos hechos documentados uno el secretario de agricultura participando y dos el coordinador de campaña de godilla era al mismo tiempo funcionario federal en la secretaria del bienestar durante una etapa cuando menos la mitad de la campaña entonces ya ha habido un silencio sepulcara frente a este tema es evidente que el gobierno federal estuvo guardado en la campaña de Moreno y que el gobierno estatal estuvo guardado en la campaña de la acción nacional naturalmente el desprestigio en este momento del gobierno estatal y el desgaste de tantos años de este gobierno y además Kiko como coadyuvante y funcionarios del gobierno estatal que se involucraron también en la campaña de Moreno como Don Fante y Trejo y muchos otros pues evidentemente nosotros enfrentamos una campaña de Estado ahora no nos estamos quejando estamos enfrentando y ya sabemos para la siguiente cómo nos vamos a organizar mejor pero es evidente que hay un deber moral de parte de Andrés Manuel López Obrador de tener una opinión en frente a esto o sea aquí no hay neutralidad la neutralidad no existe ni como postura académica mucho menos como postura política pero le harías un llamado a Andrés Manuel para que no se meta en este asunto y que lo deje correr para ver para ver si realmente se aplican esas reformas que se llevan sobre todo cuando se simplifica los delitos electorales como graves yo confío te voy a decir una cosa en que cuando menos hasta ahora el tribunal federal electoral ya han vendado la plana a las ruturas que han pretendido hacer aquí localmente de cambiar de 2 a 5 y 2 de 2 a 6 le han vendado la plana esto que quieren hacer de verdad miren la ignorancia es atrevida tenemos tenemos al gobernador con menor votación en la historia que va a gobernar el menor número de años pero también con un grado de intrudencia y de ignorancia de yo no sé si de lo de sus asesores que plantean que pueden modificar la constitución para ya con el nuevo congreso ampliar de 2 a 6 años eso un estudiante de primer semestre de su experiencia se los echa para abajo que van a hacer un plebiscito y lo plantea Amador que presume de ser doctor de tener no sé cuántos estudios y doctoración que entre más estudiantes es una locura lo que está planteando Amador o sea va a ser el asmerreír de todos los jurisconsultos de este país que le está diciendo que puede llamar a hacer un plebiscito que se puede ampliar y que va a ir a la comisión interamericana no a la comisión interamericana va a ir porque él tiene muchos pendientes cuando fue el ministerio del ministro de Chiapas por temas pendientes que tienen que ver con pérdidas de vidas humanas que tiene algunos asuntos ahí que naturalmente tendrán que ir por esas razones no por estas entonces yo creo que aún ya se están llevando al baile bien se deja está cómodo ya se casó a Titi a Amador a Caso Trenti bueno pues es el Morena que es hoy que es de lo que veníamos huyendo pero que indudablemente yo y yo no le haría un llamado a Andrés de la moneta pues es que los consejos no se necesitan pero él sabe bien las implicaciones que va a tener si él interviniera para conocer la ley no creo que lo haga pero sí sí creo que hay muchos intereses alrededor de ya estamos dando cuenta el delegado de 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 Jalisco el delegado de Coahuila superáxido contra minero de allá le entregaron casi medio millón de hectáreas para minería de carbón de Coahuila y son los que vinieron a apoyar el neoliberalismo no se ha ido no nos engañemos está cambiando de rostro está cambiando de apellido pero sigue mi gente incluso a veces con dientes más filósofos si es de antes de aquí no deberíamos ir hasta allá esto está muy claro vean o sea aquí está en el 2016 estaba registrando allá no tiene los 15 años está yo no sé para qué bueno sí sé sé que se registra porque el mayor negocio es el negocio de la salvadora de Rosarito por eso tenía interés en el porque no se registra electoralmente para un cargo X no para el cargo del distrito de Aguilatay que va a ser un gran negocio el origen de esa de esa compañía está en esa empresa está en Islas Caimán paraíso fiscal lo estamos conocidos yo encantaré que ¿por qué por qué durante tu campaña y hasta el momento confrontaste a Caimán y te concentraste en esa confrontación y no atacaste con el mismo ímpetu al resto de tus adversarios en este caso al padre de Atriz sobre todo como un político yo siempre entendí que Kiko y Bonilla están hermanos por negocio grande y que Bonilla es la comunidad de Kiko para nosotros no es cambiar la derecha por la izquierda sino es cambiar la derecha por la ultraderecha históricamente yo he venido confrontando la nación nacional y a los peces en los debates por el poco tiempo que se tenía había un tema ahí entre Osuna Jaime y Omega Marín que era un pleito viejo que te daba poco margen para intervenir para formular tus propuestas pero en el fondo el peligro mayor o sea donde está el peligro mayor para nosotros está en que Bonilla sea la continuidad de Kiko Vega en vez yo estoy convencido de que Bonilla convenció a Kiko Vega para que operara dentro de las instituciones este este negocio y se pudiera consolidar naturalmente el fan no tenía posibilidades ya de ganar estaba derrotado por ejemplo este Mid durante su campaña intentó pegarle siempre a Naya para ganar el segundo lugar y no le funcionó porque nunca se posicionó o sea y donde donde estaba el tema centrar para nosotros en el negocio y sobre todo por otra razón también te lo voy a decir la forma en que ellos se apoderaron o sea yo no vengo de fuera sino vengo de Morena estuve construyendo la opción de Morena desde mis posibilidades desde mis perspectivas y tuvimos una lucha frontal en donde utilizaron todos los medios y amigos y por haber incluso en contra de las propias disposiciones internas estatutarias de Morena nos excluyeron de las candidaturas o sea es una es una disputa todavía está ahí y es la disputa y yo estoy convencido de que una izquierda democrática una izquierda incluyente es la que debe dirigir Baja California o sea con el pan a ver pueden revisar hubo peleado históricamente con ellos pero en este momento ellos ya no eran el enemigo a veces y además con esa broma que reían entre Osuna y los rey amarillos pues les dejaban poco tan safado ¿también tienes confianza en el figural de Dan? sí tengo confianza en que bueno porque hasta ahorita han demostrado en dos en dos procesos complejos que han actuado conforme al derecho concretamente con nosotros han echado abajo el cambio de dos a cinco años y de dos a seis años otra pregunta que hacen los hibernautas si consideras a gente el mundo de paz y si la península espiritualmente de la zona de Baja California correría el riesgo de que moría empezara con los intereses como el que no de la zona recién o el estado de la zona de Baja California o sea moría hacer el riesgo con todo lo que pueda con todo lo que pueda incluso me dice un ex funcionario municipal en una de él trajo un litigio con el municipio y el municipio no tiene con qué pagar y en un momento dado se planteó que se le pagara con con tierra que esté a nombre del municipio parece mentira lo que le voy a decir pero dicen que le gustó el parque de Morelos porque le pagaran me lo digo un juzgado municipal me lo digo el nombre de Vítor tenía un mundo de la ciudad ¿entendés? tenía un mundo de la ciudad nada más entonces naturalmente le está metido él él ha dicho es empresario negociante también que lo sea pero gobernar con una actitud de negociante de un estado tan complejo me parece muy delicado el primer tema lo vamos a ver en el tema de la desaludad él está diciendo que requieren él está dolido conmovido porque hay colombianos de Rosalito que no tienen agua en lugar de estar manteniendo dándole mantenimiento al acueducto lo abandonamos y estamos tratando de buscar una justificación para un negocio cuyo interés no es atender las colonias aquí de Tijuana de Rosalito sino el interés de 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 San Diego incluso le puedo decir estos documentos de la desaludad de Rosalito son documentos que están ahí en el distrito de Agua de Atay desde el año 2001 es un proyecto que tiene ya un largo tiempo diseñado no es algo que se les ocurrió ahora nada más para precisar ustedes nada más van a interponer este recurso por esta documentación no van a interponer por el de gastos excesivos de campaña o inequidad en medios ese tipo de recursos no van a entrar es o sea no estamos excluyendo cualquier posibilidad quiero decirles que por ejemplo ayer representantes del PRI nos pidieron una copia certificada de esto porque como terceros interesados piensan interponer su recurso ok se va a sumar se va a sumar entonces no nosotros la vamos a poner nosotros pero ellos hay un amigo que se llama con terceros interesados me plantearon que querían una copia para presentarlo y se la van a dar se la vamos a dar este nosotros tenemos algunos documentos de los gastos de campaña estamos viendo si podemos incorporarnos si los tenemos organizados para que tengan la misma solidez si lo logramos los incorporaríamos si no vamos a pedir un registro de todos de todos los bancos de la propia autoridad que es así y creo debe tener un gobierno organizado porque a todos los partidos no los nos piden nos piden nos piden nos piden nos piden nos piden Gracias.